Mañana vuelven a abrir las puertas, las bibliotecas a públicas en la ciudad. Los bogotanos van a poder disfrutar de estos espacios de manera gratuita. Pero ¿qué horarios van a manejar estos espacios? Pablo Arango, cuéntenos. Aníbal, las bibliotecas grandes, como la Virgilio Barco, atenderán de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y las bibliotecas pequeñas, las locales, atenderán de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Vamos a ver a continuación un informe con la reactivación de las bibliotecas. Mañana, primero de septiembre, se reabren las bibliotecas públicas en Bogotá. Es una noticia muy buena, no solamente para el equipo de Bibliorex, sino también para los usuarios. Hemos recibido muchas solicitudes. La entrada será gratuita. Funcionarán de 10 de la mañana a 8 de la noche. Los jueves no prestarán servicio. Los horarios son en las bibliotecas más grandes, denominadas bibliotecas mayores, de 10 de la mañana a 8 de la noche, todos los días, con excepción de los jueves. Y en las bibliotecas locales y de barrio, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Tendrán un aforo máximo del 30%, es decir, en la biblioteca no podrá haber más de 100 personas. Dependiendo de la edad no hay restricciones. La única restricción es si la persona presenta temperatura o declara tener algún tipo de síntoma gripal. Adentro habrá todas las medidas de seguridad. Invitamos a los usuarios al lavado de manos frecuentes. Tenemos gel antibacterial por toda la biblioteca. Está señalizado todos los espacios para que haya al menos dos metros entre los usuarios. Usted también puede pedir libros a domicilio totalmente gratis, a través de la página de Biblorred. En época de pandemia bajo la modalidad de domicilio, se han entregado más de 15.000 libros. ¡Gracias! ¡Gracias!